¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Trax, muy bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a hablar de El Magre, una de las regiones que quizá menos llama la atención, más monolíticas con el paso de la historia. Al final, los países que estamos viendo en la pantalla no son muy distintos a los que podríamos ver en la actualidad. Y es una región que comercialmente va a ser bastante interesante, ahora lo vamos a ver. ¿Cómo comercialmente interesantes son las ofertas que nos trae Instaon Gaming, chicos? ¿Qué tal chicos? Absoluta locura, como siempre, patrocinadores del canal, lo de siempre echarle un vistazo a estas ofertas en los comentarios. Tenemos de veces bastante recientes, como incluso los de Age of Wonders, que siempre nos quejamos como de la rama de Publishing de Paradox. Y justamente los Age of Wonders están bastante bien, así que por aquí los tenéis de oferta. Dicho lo cual, vamos a continuar ahora sí que sí con nuestras aventuras mapiles como observadores profesionales de mapas que somos. Y vamos a echar un vistazo a los distintos reinos del norte de África. En primer lugar, tenemos aquí los dos mapas que nos están enseñando el mapa político de la zona. Y diréis, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, pues principalmente que en el de arriba no tenemos coloreadas las zonas impasables, los desiertos, las montañas, etc. No están coloreadas, así que en este aspecto no queda tan bonito el mapa. Pero en este aspecto, pues aquí queda un poquito más bonito. Vais a ver que, por cierto, Marruecos tiene aquí asediados distintas plazas de Tremecen, distintas localizaciones. Ahora hablaremos de ello también, ¿no? En fin, luego los nombres que estamos viendo son dinámicos. Nos está diciendo aquí que, por ejemplo, Marruecos en realidad se llama el Sultanato Marínida de Marruecos, que sería un poco el nombre dinástico del país. Tremecen tiene el Sultanato Zayanida de Tremecen. Y finalmente Túnez empieza con el sultrato Hafsidi de Túnez. Y tanto Tripoli como, si no me equivoco, Fezán tienen gobernantes aleatorios porque, bueno, pues no han podido encontrar cuál es el gobernante histórico que estaba en estos momentos dominando en estos países. Por cierto, que la zona de Ronda, Algeciras, Gibraltar y tal, como veis aquí, está ocupada por Marruecos. Vale, históricamente, pues, eran de ellos, ¿no? En estos, en estos precisos momentos. Y aquí estamos viendo la situación diplomática inicial de Marruecos y Tremecen, que como decimos empieza en una guerra. Personalmente desconozco qué guerra es, diréis, Trax, lo podrías haber investigado, ¿no? Pues es una realidad que se me acaba de pasar por la cabeza, pero no lo he hecho, chicos, así que pido disculpas. Pero bueno, como veis, Marruecos dominando la guerra, que prácticamente tiene la capital de Tremecen, Asi. Entiendo que es una guerra puramente territorial, porque es que yo sepa, pues esta gente no establecía elementos como uniones personales, ¿no? Aquí tenemos las dinastías, que ya las hemos mencionado un poco, los marineras en Marruecos, Tayanich, Tremecen, Hasasidas en Túnez, y los Al-Misura, Tai, y los Fazibur, en Fezán y Libia, respectivamente, ¿no? Bueno, mapa de localizaciones. Como veis, tenemos aquí unos regueros de zonas impasables, que son los corredores entre el sur del Sáhara, bueno, un lado y otro del Sáhara, vamos a hacerlo así mejor. Y los distintos oasis que tenemos por aquí, creo que lo podemos ver con un poquito más de zoom por aquí, en este caso de Marruecos. No es tan imponente a nivel de localizaciones como otros países que hemos visto, o sea, otras regiones que hemos visto, pero desde luego están muy, muy bien. Ya veis que Marruecos es un país que goza de un montonazo de recursos, con un montón de productos y elementos, que yo creo que va a ser un país bastante interesante, incluso para iniciar nuestras primeras partidas, porque aparentemente tienen un poco de todo, sería un poco más, pues, zona oriental. Y aquí el mapa de provincias, que por supuesto, pues nos dicen que están abiertos a sugerencias. Vemos, pues, distintas regiones que nos sonan más del U4, ¿no? Teofilad, Fas, Túnez, por aquí, por supuesto, Cabilla, etcétera, etcétera, etcétera. Alguirafa, Tripolitania, etcétera. Pues son provincias que nos sonan un poco más, con las distintas provincias del Sáhara. Y aquí tenemos el mapa de áreas, que aquí, por ejemplo, va a ser interesante los oasis del Sáhara. Va a ser interesante jugar en esta zona con Fezán y tal, ver qué potencial tanto comercial como económico tenemos de jugar con estas zonas, porque no suena como muy interesante jugar en el Sáhara de primeras. Diréis, joder, al fin y al cabo, es un desierto. Pero, por otro lado, tenemos que pensar que debería tener cierto estilo de juego único, al menos de todas las mecánicas que nos han ido presentando en el momento en el U5. Pues parece ser que el Sáhara, o sea, el Sáhara, pues, que distintos territorios, distintas regiones, pues, permiten distintos edificios, distintas leyes, etcétera, etcétera. Y debería ser interesante, entiendo, jugar aquí, ¿no? Bueno, yo cuando han sacado este diario de desarrollo, estos mapas no estaban, así que es la primera vez que los veo. Creo que se le olvida al pobre Pavia añadirlos al diario de desarrollo, pero no pasa nada. Aquí tenemos el mapa climático, que, bueno, ya deja de ser fresco, ¿no? Todos los mapas que hemos visto eran bastante simpáticos el clima. Ahora ya empieza a ser bastante más duro. Tenemos map clima mediterráneo en el norte del Magreb, por supuesto. Árido frío, un poco en la zona más interior. Y continental, ¿no? Pues por estas zonas más metidas aquí, ¿no? Árido frío, ¿no? Árido frío parece que se llama. Bueno, ya la verdad que estuve en Marrocos una vez en mi vida, y he estado en Marrocos una vez, y la verdad que hacía bastante calor, por lo general, ¿no? Entonces tampoco sé hablar mucho más del clima. Pero bueno, ya conocéis un poco la zona de distintos juegos. Muy, muy, muy llana. Muy, muy, muy llana, muy desértica, por supuesto. Ahora veremos el mapa de vegetación, supongo. Y, bueno, pues algunas colinas, y esta zona muy, muy, muy montañosa, que, bueno, a nivel de cultura, ya sabéis que por ahí están los bereberes. Y que va a ser un poquito más interesante, ¿no? Y aquí tenemos el mapa de vegetación, que ya empieza a no ser tan abundante, ¿no? Tenemos unos bosques ahí internos en las montañas. Y, bueno, por la parte de Túnez, curiosamente, pues es que hay bastante bosque, tierras de granjas incluso. Yo digo que esta zona, para empezar, debería estar bastante bien, especialmente Marrocos. Ya vamos a ver que es un país muy joven, muy, muy, muy... con muchos recursos, mucha población, y... y con un montón de elementos, pues, para iniciar nuestras partidas. También va a ser uno de los países dominantes en la región. Y entiendo que quitando un poco ese conflicto por Algeciras, etcétera. Y posiblemente darnos derechos con los castellanos. Pues deberíamos tener una partida bastante tranquila para tener nuestro dominio sobre el norte de África. Y yo qué sé, por ahí ponernos a hacer piratería o lo que sea, ¿no? Por aquí tenemos el mapa cultural. Ya veis qué locura. Muy, muy, muy chulo también. Un montón de... un montón de culturas diversas. ¿Vale? Los tunecinos por aquí. Luego, pues, que nos puedan sonar... los marroquíes, ¿eh? Que no son tantos, en realidad. O sea, ya vemos que es... hay bastante... bastante variedad cultural. argelinos, capillas, cenati, chabobli, bereberes orientales. Y los más mudas están por aquí también. O sea que, bueno... como vemos, un montón, un montón de culturas. Y que habrá que tratar de... de... de integrar en una única cultura, supongo. Hay una diferenciación también entre las culturas que se fueron arabizando, como ya sabéis, a lo largo de estas... de las... de estas fechas. y luego, pues, las que permanecieron un poquito más... un poquito más... auténticas. No vamos a llamarlas así, por decirlo de alguna manera, porque no sé cómo... cómo expresarlo si no. Dicen que los marroquíes, los argelinos, los tunecinos, los libios, y la tribu Ajasanilla son los más arabizados. Y mientras tanto, pues, las culturas como los bereberes, los más mudas, los anjaja, etcétera, etcétera, pues, dice que son los que más... más... auténticos permanecen, ¿no? Aquí tenemos... el mapa religioso. Recordad que algo que van a introducir bastante en... en EU4... en EU5, perdón, son las distintas sectas musulmanas... perdón. Y en este caso vemos los ibadíes, ¿no? Que eran unos modificadores en EU4 y aquí, pues, ya van a ser su propia religión. Van a tener sus propios modificadores y elementos distintivos, entiendo. Y los sunnitas, por supuesto, absolutamente dominantes en la región y claramente en el sur de la península ibérica como ya vimos en diarios de desarrollo pasados. Y aquí fijaros el mapa de materiales que he insistido bastante... Con ello, fijaros la cantidad de recursos que tiene Marruecos. O sea, tienen un montón de elementos. Tienen incluso elementos de lujo. Había visto por ahí oro, aluminio... Aunque ahora justo no estoy viendo el aluminio, pero bueno, el oro lo tenemos... lo tenemos por aquí. Tenemos ganado, hierro... Mira, aluminio aquí justamente, cobre, azúcar, caballos, fruta, un montón de variedad de recursos. Pescado, olivas... Tenemos un montón, un montón de recursos, ¿eh? Algeria tampoco está mal y Túnez también tiene un montón, un montón de recursos, ¿no? Tiene un poco más variado la zona de... esta zona de aquí. Más oriental, tiene menos elementos, tiene arena, no sé qué haremos con la arena. Y la zona de los dátiles, pues, como... Perdón, en la zona de los oasis tenemos dátiles y ganado también, ¿no? Que también tenemos que ver cómo podemos jugar con estos elementos, qué edificios podemos hacer, etc. No sé qué vamos a hacer con la arena, transformarla en cristal. Los mercados, tenemos el mercado de Fass, que es un poquito raro, la verdad. El mercado de Sevilla dominando las costas, porque creo que el mercado de Fass dicen que no tiene acceso al mar, al menos al principio de la partida. Y el de Aljazair, que si no me equivoco está aquí en Argelia. Vamos aquí a esa provincia en blanco. Que entiendo que es la capital de la provincia y como veis, esta, pues, no tiene acceso al mar. Si tuviera acceso al mar, pues, supongo que ya empezaría a tomar estas provincias. Me recuerda mucho el mapa de los mercados, si os acordáis, tío, del Crusader Kings 2, tío, de los mapas de las repúblicas, tío. Como el color y, no sé, el estilo visual que tiene un poco, me recuerdo un montón. Y lo chulo de estos mercados es que vamos a poder comerciar a través de estos corredores del Sáhara, ¿vale? Como sucedió históricamente. Que es algo que no se podía simular de ninguna manera en EU4. Ya en EU5 se va a poder hacer. Por lo tanto, por eso digo que quizá unas repúblicas mercantiles aquí en el norte de África podrían ser muy, muy, muy chulas, muy únicas. Es una, unas ideas así que se van lanzando, ¿no? De cara al posible lanzamiento del juego, pues, ir pensando ahí un poquito con qué jugar, ¿no? Y bueno, Túnez y Marruecos absolutamente dominantes a nivel de población, dos millones y pico de población. Como digo, Marruecos, pues, tiene pinta de que va a ser un país muy, muy, muy tranquilo y muy fácil de jugar. Ya veis que es claramente el país dominante en la región. A la derecha, quien solo te puede molestar un poco Túnez, perdón, Tremecen, y ya ves tú, o sea, la mitad de país. Encima empiezas la partida dominándole. Tienes un montón de recursos, tienes... Hemos visto países con mucha más población, pero bueno, tampoco está mal, ¿no? Entonces, personalmente, creo que es muy buen país, tío. De momento, de todos los países que hemos visto, si tuviera que decir país con el que hacer tu primera partida, 100% Marruecos de momento, ¿eh? O sea, es como el primer país con el que al menos la situación política más tranquilidad transmite. Es como que la peste negra va a estar bastante lejos. Castilla, ya sabéis que tiene problemas también al principio, tiene sus guerras, sus conflictos también por centralizarse y dominar en la península. Y aquí ya veis, empezamos dominando y con un montón de recursos y una población bastante decente. Así que nada. La semana que viene nos hablarán del Sáhara. O sea, ya nos vamos al Sáhara, África Occidental. Entiendo, pues, nuestros amigos de Mali, Songhai, esos imperios tan chulos que conocimos con el DLC de Origins en Eurobornos Aries 4, ¿no? Poco más que decir, chicos, me ha hablado bastante el día de desarrollo de estos mapas. Nos vemos en el siguiente vídeo que, bueno, ya adelanto que el martes que viene va a haber una sorpresita. Cuidaros mucho. Chao, chao. Chao.